Música Sabores Puros arrancó en la pandemia hace un año y piquito fue más o menos en febrero del año pasado arrancó porque nada, estaba en plena pandemia a mi me gusta siempre comer saludable todo lo relacionado con la vida sana, el ejercicio y demás y tuve mucho tiempo para seguir cocinando y se me ocurrieron nuevas recetas, fuimos haciendo nuevas cosas y pensé ¿por qué no expandirlo un poco? ¿qué tal si puedo aprovechar algo más para que más personas lo puedan conocer? además que Sabores Puros es un emprendimiento de comida saludable todo sin harina, sin azúcar, sin lácteos me maté un poco practicando, haciendo hasta que logré ¿y en qué momento? después de un par de meses se logró las primeras cosas como que la gente me quería ayudar y por eso me compraba, no salían tan buenas por ahí pero nada, con el tiempo al par de semanas ya fuimos estandarizando la receta la fui perfeccionando un poco todo y cuando me gustó la escribí, la dejé así y empecé a hacer como siempre igual me pasó, por ejemplo, como una de mis primeras clientes que fue la que como que me puso fe me puso fe así para se arriesgó, me pagaba igual todo porque sabía como que creía que podía ir, eso podía ir para arriba un poco y nada, me compró unas cuantas veces y con eso yo pude seguir practicando comprando materiales o materiales más de un costo más elevado o utensilios, demás y así fui mejorando un mes después de haber arrancado ya como que me fui un poco cuando me di cuenta que pasó eso cuando no solo eran conocidos los que me compraban en ese momento por ahí ellos le recomendaban a otro y esa persona aprobaba y me decía esto está buenísimo y me volví a comprar y me hacía un nuevo cliente y eso sí fue más o menos un mes después aproximadamente Necesitas que te guste una changa la puedes hacer de gana por ejemplo, no sé hay gente que esa misma changa también la hace con todo el espíritu pero necesitas mucho incentivo muchas ganas porque no todo te va a salir bien es más vas a renegar muchísimo al principio y demás y si no es algo que te sale desde adentro que realmente te gusta y querés no vas a prosperar porque todo el día te van a venir los cachetazos del emprendimiento enseguida todos los días y si vos no sabes que vas a superar eso y vas y demás sería eso como un espíritu algo que sentís algo que te incentiva a poder continuar Acá hay muchos emprendedores y siempre todos los emprendedores tienen algo bueno para contar y por ahí nos falta también la parte de la la... como hacen ustedes de hacerlo ver porque por ahí no sabemos no tenemos las herramientas y hay cosas muy interesantes y todos tenemos algo para contar me parece o para que prueben o demás y ayudarlos a crecer es algo interesante y y y y y y y y y